Patistuta esta vez ha llegado de verdad, de veras, dice el narrador de la RAI que tenemos de fondo. Llegó a la Abadía San Salvatore, donde Fiorentina está haciendo la pretemporada, conducido por Alberto Malezani, nuevo entrenador quien reemplaza a Claudio Ranieri. El caso está de veras terminado. Patistuta vuelve a Fiorentina y Fiorentina se reencuentra con su líder. Ojalá que en el próximo verano no haya otra historia como esta. Nunca he renegado a la Fiorentina, nunca dije que no quería jugar más aquí. No andaba de acuerdo con... No estaba de acuerdo con algunas personas de la sociedad. Con un paio de personas y basta. Y basta. Es más bien, lo importante es hablar. Lo importante es hablar de eso. Lo importante es hablar y después llegar a una solución. Si he hablado tanto de Barcelona, de altre escuadra... Se habló mucho de Barcelona y de otros equipos. No se me ha estado un contacto. Nunca tuve un contacto con ellos, con ninguno. Los hitos están contentos de que yo esté aquí. Y esto me da placer. La cosa más importante. Es lo más importante, dijo Patistuta. La cosa más importante es hablar malo. La cosa más importante es hablar de nuestro negocio. Se han hecho si se han hecho el fuel. Se han hecho un ataque. Altrueño y hay que llegarse hasta ganzos que nosotrosubsurrado.